Tiene como un doble valor, un valor interno para la gente que formamos parte de Cristianismo y Justicia y un valor externo por todos esos productos, esos resultados que damos a la sociedad y que devolvemos a la sociedad, que son fruto por un lado de la participación y por otro lado de una reflexión en base a cuestiones fundamentales, a cuestiones humanas básicas, que crean un espacio de diálogo, un espacio de consenso, un espacio de ver, de escuchar, de sentir, de disentir, de cooperación, de pensamiento en común y de construir realidades y construir posibles escenarios en común. Es un espacio de reflexión, de formación, de análisis, de diálogo y de encuentro, lo que me permite entender mejor la realidad en la que estamos viviendo y además de alimentarme de la reflexión de los demás. Es un formato muy ligero, muy agradable y la discusión, el tiempo de esa conversación, después de haber hecho nuestras lecturas, es extremadamente rico y a mí me ayuda también a tomar distancia en mi propia vida, en mi propio trabajo, a partir de todos los temas que vamos estudiando, reflexionando, platicando, sea la esperanza, sea la fuerza de la comunidad, sea el populismo y la extrema derecha, que son temas que nos incumben a todos como sociedad y estemos donde estemos. Somos muchas las personas que estamos trabajando por un mundo mejor, que estamos generando un pensamiento desde los distintos ámbitos en los que trabajamos, pues desde un ámbito un poco más intelectual, desde un ámbito más social, desde la universidad, como es mi caso, creando espacios con los estudiantes, pero de pensamiento crítico, que es fundamental yo creo que para construir un mundo en el que construyamos una comunidad y una convivencia a pesar de las diferencias. Tengamos otros espacios, más micro, más a nivel municipal o más a nivel vecinal o más a nivel de grupos de pensamiento, como el que constituye Cristianismo y Justicia, que nos impliquen en una acción más constructiva de un mundo en diálogo.